Voy a empezar a cantar con amor y con anhelo A mi lindo Cuehuetlán, pueblo al que yo tanto quiero Es lindo ser Cuehuetlán, pero también camotero Lindo se ven puestos llanos y hermosos de verdad Para mujeres bonitas, el pueblo de Cuehuetlán Hay altas y chaparritas y bravías de verdad En el estado de Puebla, en un lugar pintoresco Ahí está mi Cuehuetlán, pueblo al que yo tanto quiero Música Vinda tu plaza de pros, orgullo de la región Tus ocalo y auditorio son hermosos de verdad También plaza Zaragoza, mercado municipal Lindas son sus avenidas de mi lindo Cuehuetlán Avenidas son Nicolás, la Guerrero y otras más Música